Creo que esto no es un secreto. Tus hábitos te ayudan o te perjudican, dependiendo de cuál sean. Pero hoy te voy a hablar de 5 hábitos que destruyen tu potencial. Así que siéntete cómodo. Número 1. Ser sedentario. Hacer ejercicios, actividad física, es algo que pocas personas hacen de forma consistente. Porque hacerlo una semana y después dejarlo por meses y volver una semana más. Ser sedentario te perjudica. Vas a tener más estrés, más ansiedad. Tu metabolismo no va a funcionar correctamente o va a funcionar, pero a medias. ¿Cómo funcionaría mejor si harías actividad física? Hacer actividad física tiene numerosos beneficios, pero no hacer. Tiene numerosos efectos perjudiciales. Así que yo te recomiendo que empieces con 5 minutos, con 3 minutos, pero que empieces. Porque a la larga, ahora quizás no lo veas, pero a la larga, conforme vayas creciendo, te vas a sentir más cansado, más agotado, más saturado. Número 2. Ver no por. Está por más decir que esto no es real, que esto es ficticio y se puede volver una adicción. Este contenido no te aporta en nada. Te da placer momentáneo, pero es un placer vacío, un placer que no te ayuda a desarrollarte. Al contrario, te puede perjudicar, se puede convertir en una adicción. En mi canal tengo un video hablando sobre esto, sobre los efectos perjudiciales. Quizás en la sociedad esté como que normalizado, esté como que, ok, esto es normal en la etapa de jóvenes, de adultos. No pasa nada, pero déjame decirte, si lo haces de forma consistente o si lo haces constantemente, sí, perjudica. Quizás esta información no esté tan disponible en español, pero te digo, hay infinidad de información sobre este tema en inglés. Hay estudios que confirman que ver constantemente este contenido hace cambios en tu cerebro. Ver constantemente este contenido te crea una dependencia, que la gente no lo quiera aceptar o quiera hacer oídos sordos. Ese ya es otra cosa, pero la información y los estudios están ahí. Número 3. Buscar validación. ¿Por qué buscar validación externa? Si a las personas, a la final de cuentas, no le importamos tanto como tú crees. Las personas están enfocadas en su propia vida, también pensando en lo que están pensando los demás de ellos mismos. Así que, ¿por qué intentar complacer a alguien? Al contrario, debemos primero pensar en nosotros, ser nuestras prioridades. Desde ese estado, poder conectar con otras personas. Aprender a decir no, aprender a poner límites. No hacer las cosas para quedar bien. Al contrario, hacer las cosas porque te nace. Hacer las cosas porque tú quieres hacerlas, porque así son tus valores, tus principios y porque quieres actuar de esa forma. No por miedo a no encajar, a no hacer como los demás. No. Número 4. Aferrarte al pasado. El pasado puede ser una herramienta valiosa. Puede ser tu maestro en algunas cosas, porque puedes mirar con perspectiva y mirar algunos errores que has tenido, algunas experiencias que te sirven de referencia. Pero ojo, si te atas al pasado pensando que el pasado fue increíble y que ya no van a volver esos momentos, y te arrepientes en el pasado, te aferras, te agarras. O por el contrario, si crees que tu pasado fue tan malo que ya no puedes vivir un mejor presente o un mejor futuro, también es dañino. Hay que saber entender que el pasado es una referencia, es como que un aprendizaje. Es fácil decirlo, pero es muy complicado hacerlo. Pero es fundamental aprender a distanciarse de ese suceso, de esa etapa, para poder enfocarse en el presente. No repetir esos errores, pero enfocarse en lo que tenemos el control, o sea, el día de hoy. Y número 5. Mantener relaciones tóxicas. Personas envidiosas, personas que te critican de forma destructiva y no te quieren ayudar a mejorar. Personas que solamente buscan lo negativo, el drama en exceso. No merecen un hueco en tu vida, no merecen tu atención. No es que esas personas sean malas, es que esas personas simplemente están en una inconsciencia o quizás le pasaron cosas. Que tú no tienes el control y tú no eres un héroe. Tú no tienes por qué cambiar a esas personas. Hay personas que quizás puedan pasar por etapas de comportamientos tóxicos. Y tú puedes ayudar, quizás diciéndoles, quizás haciéndoles ver ese comportamiento. Pero si esas personas no ponen de su parte, tú no puedes hacer nada. Tú no puedes cambiar a alguien, solo puedes cambiarte a ti mismo. Así que si una persona está siendo muy tóxica en tu vida, lo mejor que puedes hacer es retirarte. Ya sabes, si te gustó este video, puedes suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.